Hoy es un día muy especial. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad hace entrega de su informe final. En este día debemos detenernos un momento a recordar a dos integrantes de la Comisión que fallecieron y que nos dejaron el vacío de no contar con su presencia en un momento crucial de la historia del país. Pero están presentes en el informe final y en el trabajo de búsqueda de la verdad que desarrollaron durante su vida como activistas o como periodistas. La Comisión establece la verdad de lo sucedido en el conflicto colombiano, pero también permite abrir los caminos de la memoria. Y en uno de esos caminos siempre nos encontraremos con la labor decidida y generosa de la Comisionada Ángela Salazar y del Comisionado Alfredo Molano. Quiero dar las gracias a todos los comisionados y a todas las comisionadas por el trabajo realizado. Es un acto de justicia reconocer al Padre Francisco de Ruh por su fecunda guía y orientación. El camino que ha abierto a través de toda su vida ha sido el de la verdad y ahora la descubre para que Colombia no se limite a contemplarla, sino para que la asuma y a partir de ella defina su historia y lo que debe ser el bien común. El informe de la Comisión no es el memorando final que ofrece un grupo de expertos. Es por el contrario el habla y la escritura, el dolor y su grafía, la huella y el silencio que ha dejado la interrupción salvaje de la vida en el sangriento conflicto colombiano. No creo que sea un informe de aquellos que terminan con un párrafo final. Es ante todo una convocatoria abierta y no se cierra hasta que en él se asiente y registre la última conmoción física y espiritual por parte del más anónimo sufriente. Tampoco el informe se puede reducir a un catálogo de violaciones que resumen hechos infames. Sobre este punto la literatura y la documentación propia de un país en guerra es copiosa. El informe se ha propuesto, en cambio, abrir sus puertas a las voces de los propios perpetradores de los crímenes horrendos. El acuerdo de paz impone que la restauración, si pretende ser genuina, comience primero con el reconocimiento que de las violaciones de derechos hace el victimario ante las propias víctimas. Y, por supuesto, también ante sí mismo. Y todo esto para iluminar un patrón de convivencia y de reconciliación irrevocables. El informe que entrega la Comisión, a mi juicio, no es un manual estructural y prospectivo sobre el conflicto y la habitación futura de nuevos ciclos de violencia. Los comisionados sobre estos extremos dejan abonado un terreno de examen y análisis que no podemos dejar de señalar que es juicioso y atento. Pero el informe, creo, va más allá. La democracia representativa y participativa no puede ser la misma, pues ahora tiene una agenda que cumplir y que el informe se encarga de acotar. Se abre una era de cambios y transformaciones en Colombia. Esos cambios y transformaciones no se deciden por la vida de las armas, sino de la democracia y su propósito será materializar la paz.